Y es la vida. Y conversamos. Seguimos conversando de la vida, pero desde las imágenes que Jorge Huirá puede construir. Háblame de los próximos proyectos, independientemente de estas series que puedan continuar creciendo. Sí, bueno, el próximo proyecto a mí me gustaría hacer algo aquí en Cuba. Y un poco hacer un poco de sinergia, ¿no? Con el otro trabajo de 3AM. Y me gustaría un poco hacerlo, pero más enfocado a la música popular cubana. O sea, a las fiestas de la música popular cubana. Y entonces, por esa línea voy trabajando y espero, bueno, tener todo el apoyo de las instituciones, de amigos, etc. ¿A buscar escenas? ¿A buscar lo que sucede? Lo que sucede es en un baile popular cubano. O sea, yo me imagino en La Tropical, en un concierto, no sé, de NG La Banda. ¿Ayer estuvo aquí? O sea, Luis Cortés. Pues a mí me encantaría. O sea, yo creo que lo que se genera en esos bailes, es pura identidad cubana también. También hay que verlo así desde ese punto de vista. ¿El sábado? ¿Qué va a pasar? ¿Qué me cuentas? Ah, sí, NG La Banda, claro. Me están recordando que el sábado es el concierto en el Teatro América de NG La Banda, celebrando los 30 años de trabajo. Y el martes él regresa. Mira, bueno, realmente, estamos hablando de un teatro, ¿no? Sí. Una fiesta, como mencionabas, en un espacio al aire libre, con otras características, pero ahí tenías la idea. ¿Algo más que te conecte nuevamente con Barcelona? ¿Algún encargo? ¿Algún encargo de momento? Pues bueno, básicamente porque también hago material audiovisual, y estoy trabajando con, bueno, con empresas, y bueno, es un poco lo que me sustenta, ¿no?, con el trabajo como fotógrafo. Voy llevando dos líneas de trabajo, la línea más comercial y la línea personal, que son estos proyectos. Pero soy inquieto, voy haciendo cosas, voy haciendo cosas constantemente, y yo creo que, bueno, me lo reservo. No, claro. Un poco me lo voy a reservar, pero tengo muchas, muchas cosas, muchas cosas por hacer. Me alegro, me alegro que así sea, que se siga llenando además la página web, que tengas el tiempo para colgar otras imágenes, para que las personas todas podamos estar al tanto de ese trabajo. 3AM, reitero, es la exposición que trae a Jorge Guiro a La Habana, a Fábrica de Arte Cubano, a usted que no lo conoce y que no sabe a qué se dedica. Pues aquí está, consejos para el que quiera, como tú, abandonar la profesión y dedicarse a la fotografía o asumirla desde el principio. Eh, yo creo que para ser fotógrafo hay que tener una autoestima muy grande. ¿Sí? Yo creo que sí. Hay que creer mucho en lo que uno hace. Y yo creo que dejar a un lado el ego, yo creo que muchas veces en el mundo artístico el ego es algo que nos afecta un poco. Y ser buena persona también, aunque tú no lo creas. Para todo, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero yo sé generoso, colaborar con tus compañeros, con la gente del gremio. Y mira, yo creo que seguir los instintos de la persona, ser uno mismo, ser uno mismo y creer mucho en lo que tú haces. Es difícil, es complicado. Yo creo que el escenario actual de la fotografía es complejo, es complejo. Yo incluso en una entrevista que me hicieron hace unos días, lo comentaba, que se vive incluso hay una época de post-fotografía. Ya se habla, los críticos hablan de una época de post-fotografía. Estamos inundados de imágenes. Inundados. Ya tú pides buscar información de un sitio en específico y hay miles de imágenes. Entonces yo creo que el reto está ahí. Para que una imagen trascienda, pues tiene que tener un sello personal, tiene que tener una visión diferente, una visión incluso rompedora, que transgresora incluso, para que llame la atención, para que comunique. Al final, la fotografía es una herramienta de comunicación muy potente. Yo creo que en la medida que tú sepas llevar eso, pues tu trabajo trasciende. Empiezas a ver los frutos, ¿no?, de tu esfuerzo. Claro. Y en esa línea voy. Pues agradecidos estamos de tu visita. Ha sido un placer. Ojalá siempre que vuelvas a buena hora te reciba. Tenemos esta exposición, lo reitero una y otra vez, 3AM, en Fábrica de Arte Cubano. ¿Hasta qué fecha estará en la Cámara Negra? Hasta el 29 de abril. Incluso de igual a lo mejor se queda unos días más, según me han dicho. Ha tenido una gran acogida e invito a todos los amantes de la fotografía, a los que no tampoco, a que se acerquen y que sean actores, actores más que dialoguen con esas fotos. Que bailen también, porque como te dije, son fotos que incluso para mí tienen sonido. Y bueno, que aquí estoy y que espero traer mucho más trabajo. En 26 y 11 en El Vedado, en la capital cubana, Fábrica de Arte Cubano con esta exposición 3AM. Nos puedes escuchar allá, www.radiotaino.cu, siempre a las 2 en punto, hora de Cuba. ¿Seguimos escuchando música? Aquí está, Barcelona. ¡Qué bueno! ¿Listo?